Capturaron al Ñoño Elías y Musa Besaile por condena en el caso Ponade. Los dos ex congresistas fueron capturados en la madrugada por el caso Ponade en la que ya fueron condenados. Los ex congresistas Bernardo Miguel, el Ñoño Elías y Musa Besaile, ambos de Sadamón Córdoba, fueron recapturados en la madrugada de este viernes por la condena en contra de ambos que la atipicó la Corte Suprema de Justicia por el caso del Paro Nacional de Desarrollo, Ponade, en donde habrían tenido intereses para los grupos sindicativos a través de contratos y proyectos de desarrollo en todo el país. Por ese mismo caso también es investigado el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Beré. En el caso del Ñoño Puentes le confirmaron al colombiano que fue una entrega voluntaria sin selección. El caso Ponade tiene varios años de investigación por los intereses indebidos en la contratación de esta entidad que funcionó durante el gobierno Santos y fue cuestionada con investigaciones periodísticas por convertirse en un portín de la mermelada para congresistas. Concretamente a Besaile y Elías se les condenó por direccionar contratos para las interventorías de proyectos de vivienda e interés social a firmas y personas cercanas que no tenían las condiciones para hacer dichas interventorías. Pero los dos también fueron condenados. Elías por el caso de Bess y su relación al escándalo más grave de corrupción de los últimos años. Y Besaile por comprar magistrados en la corte suprema en el cartel de la toga. Esos proyectos estaban realizándose prioritariamente en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila. Elías y Besaile tienen una historia de dominio en sus casos en Zaragoza, que fue la capital política de Córdoba en el gobierno de San. Ambas familias continúan teniendo una influencia regional y nacional preponderada. Por ejemplo, el hermano de año Julio Elías Vidal, hoy es senador en el Congreso. En el caso de Bess y su hermano fue gobernador en el periodo pasado, y este diario reveló que también hay una relación con la Casa Besaile frente al millonario contrato que el ministerio asciende. El ministro Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides le exigían a Sneyder Pinilla, ex-director de la Unión Nacional para la gestión de riesgos. El contacto de la persona que la asesora Benavides le entregó a Pinilla para el contrato es de Cotorra Córdoba por casi 50 mil millones, que era de Jad y Bejarán, quien es pareja de Vanessa Hodeck. Hodeck es la actual secretaria general de Gobernación de Erasmo Cerneta y es muy cercana a la Casa Besaile. Varias fuentes de la región confirmaron esta relación. Lo que también es clave del intrabado es el papel de Armando Benedetti que tiene en la actualidad una investigación abierta en la corte por este caso. Hay testigos que lo señalaron de también ser presuntamente uno de los intermediarios de los contratos de Conar. Fuentes confirmaron que la captura y la entrega sería de trámite porque ambos le habrían acumulado el tiempo que pagaron en prisión, alrededor de seis años, para esta condena. Se espera que ambos continúen colaborando con la justicia en relaciones que podrían en su momento afectar a Benedetti, quien está pendiente de venir a Bogotá para explicar una posible agresión a su pareja Adelina Guerrero en Madrid.